Bienvenidos al capítulo número 52 de Tonacho el Hacker, maravilloso, barras de grafito que me tocas, lo que me tengas que tocar, vale, entonces, vamos a guardar este locurón, vale Me he crafteado el Ark Furnace en directo porque estoy así de loco, vale, entonces esta mierda necesita barras de grafito para funcionar, vale Entonces Muy fácil de craftear, eh, esto no tiene nada Vamos a craftearnos la Engineering Workbench Que nos va a hacer falta Y esto Necesita grafito No me acuerdo cómo se hace esto, vamos a ver ¡Grafito! Electrónico ¡Hop! ¡Hop! Coquedust En una industria de squizer Así que habrá que hacer un cruiser ¿Verdad? Aprendes Llevas aprendiendo español desde que tenías dos años en el colegio y no entiendes nada No te preocupes, es normal, yo no hablo español, vale, yo hablo almorrano Ese es mi idioma, eh, es un idioma especial, eh, que lo hablamos un grupo selecto de gente Y... Y bueno, es una... Un idioma apetepórico Deberías aprender almorrano si quieres... Si quieres triunfar en la vida, vale Somos la gente de Almorra Hablamos ese idioma Y bueno, en fin Es, eh, el idioma es muy parecido al español La diferencia está en que las reglas ortográficas Eh, son las que a mí me salen de la punta del nabo, básicamente Y ya está Pues, pues, solo Chinchito y yo es un grupo selecto de personas ¿Ves? Es así Eh Eh, pues eso Uy, vamos a hacer un cruiser A mí me cae un lustia ¡Lalala! Necesito Diez Steel Scaffoldings Me cae un lustia Steel Scaffoldings Diez ¡Wii! Ya está Tengo aquí siete y seis trece Venga, Steel Scaffoldings Eh Un redstone engineering block Redstone engineering Engineering Achó Aquí Jol Me cae un lustia Mark 4 Muchísimas gracias Pues gracias por suscribirte, hombre ¿Eh? Que no, que no Me sé tú, Nick Me cae un tal Pero que no me sale Mark 4 Te he doy dos polvazos Pues para que me pides una canción Me cae un win Eh Yo que sé, tío Yo que sé, yo que sé Venga, un redstone Esto no lo voy a hacer más Esto va a ser la última vez que lo haga en la historia de la vida Diez light engineering blocks Que hijos de puta Diez Que mal hablo, tío Diez Ay, payo De estos tengo que hacer un montón Ahí ya está Diez Jol Dos, cuatro, seis, ocho Diez Ocho steel Steel fences Bueno, he hecho nueve Venga ¡Hola! Nueve hoppers ¿En serio? ¿Qué hijo de puta? Ah, pues tengo uno Uno Dos, tres, cuatro Nueve hoppers Ni que aguantan Vale Los nueve hoppers aquí Los diez engineering aquí Los trece scaffoldings aquí Los nueve de aquí Dos de cuantos Y los nueve Y los nueve de aquí Vale Ah, esto lo estoy grabando, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí Lo estoy grabando esto A ver, me voy a echar así un poco Oh Vale Vamos a ver Nunca me acuerdo Nunca me acuerdo Nunca me acuerdo cómo se hace esto ¿Sabéis? O sea, este bloque Está muy puto Nunca me acuerdo cómo se hace Este multibloque En realidad es un multibloque, ¿vale? Eh, debería dejar más espacio aquí Vale, por lo menos Por lo menos tres Nunca me acuerdo Nunca me acuerdo, tío A ver Esto aquí Y arriba los nueve hoppers Y le metemos una hostieja aquí Y ya está A esto se le mete energía por aquí Por aquí En fin Eh Yo mis directos los hago siempre desnudo De cintura para abajo Eso deberéis saberlo Vamos Eso es así, ¿eh? Como más cómodos está Vamos a coger bloques ¿Vale? Vamos a coger bloques Ahí, espera Vamos a hacer una power cell Yo creo que es lo mejor A esta altura de la vida Para esto usar una power cell Y ya está, tío Vale Deberíamos tener aquí ¡Uy! ¡Hala! Haz ahí cosas Esto es muy lento, tío Así Blueprint Arc Arc Furnace Electroder Necesito hop Grafite Ingot La madre que lo parió Y el hop Grafite Dust Que es Industrial Squisher Eso era Hay que hacer un Industrial Squisher O eso Coquedust Es que tengo uno aquí, tío Vale Vale Podemos parar esto un momento Sacar esta mierda Estos son 24 Cubos ¿Vale? Entonces Dark Steel Fused Quad Me la va llenado, ¿no? No me la llena Aquí está 24 cubos Y esto tía 32 Perfecto Eh Yo qué sé, tío Estoy muy loco, ¿eh? Se me está yendo mucho la pinza Vamos a pillar esto de aquí Me ha hecho un stack Me gusta, tío Cuando os dejo Cuando empiezo una palabra Una frase o algo ¿Sabes? Hostias Chaval Esto se queda sin Rastafaris Tú Mira, yo tengo 8 Hop Grafite Dust Esto los tengo que quemar, ¿no? Ahora Arc Furnace Arc Furnace Pues no sé si es con uno de estos Electrodes Con cuatro Hop De estos Vale Voy a meterle más Un stack más Un stack más Que esté muy loco ¿Cuándo voy a acabar la serie? Pues espero Espero acabarla Cuando acabe el mapa Mi idea es terminar este mapa Acabarlo entero Como un hacker No sé qué he hecho Al final del capítulo De Mundo Chiquito La verdad No tengo ni idea Si os soy sincero No lo sé No sé qué he hecho Hostias Estoy grabando Sigo grabando Me cago en la puta de oros Chaval ¿Pero qué es esto? Gracias, Sergio Que si pasa algo Si me meto yo dentro Pues no lo sé Ay, ay, ay Sí, claro, claro ¿Qué pasa? Que me hace pupa Me hace pupita Uy Hola Ah, que se ha cortado Al minuto 20 No Probablemente Haya cortado yo Para hacer 20 minutos Minutos justos ¿No? Hmm Solo da una Hostia Hacen falta 3, eh 3 barritas de grafito De estas Y además se gastan Me cago en Se gastan Y ni forma De hacerlas, eh La verdad es que Tal y como dice Kanshi Ahí ajustando Al máximo Para Editando Editando todo el día Para poder Para poder Para poder cortarlo Justo al minuto 20 ¿Sabéis? Bueno Oye Tengo grafito aquí Tengo 6 Me cago en su puta madre Vale Vale A esto hay que darle energía Ahora Y le ponemos un cofre aquí Vale Y si yo a esta mierda Le meto ahora hierro ¿Qué pasa? ¡Wow! ¿Os acordáis antes Como Como iba esto? ¿Cómo se hace Stile aquí, tío? Hay que meterle otra mierda Aquí Así Con coque dust Con coque dust Fijaos, eh Lo bueno es que hace Todos estos a la vez ¿Vale? Lo hace rápido Y todos a la vez Es mucho más rápido Sí Mola mucho, tío Vale Entonces Necesito esto Para hacer Titanio De Bauxita Y Chrome Titanio Titanio Bauxita El Titanio, tío Titanium Titanium Blend Titanium Dust The small peel of titanium dust Que es del electrolacer Bauxite dust En el cruiser me da dos En el macerador me da dos Aquí me da dos Esto me da igual El industrial grinder Da cuatro Así que deberíamos hacerlo En el industrial grinder Con un poquito de agua El titán Titanium me da Necesito un industrial Electrolizer De estos, tío Cago en Y el chrome De los rubíes El chrome dust De small peel of chrome dust Mira, de titanio Me da chrome Esta mierda O sea, no necesito rubíes Realmente Simplemente Necesito Bauxita Como para Como para Un tren Vale O sea, vamos a pillar Bauxite Aquí tengo mil De bauxite Tengo bastante Eh Vamos a ponerlo Aquí arriba Esta mierda Necesita agua ¿Verdad? Si no me equivoco Si O sea, si le pongo esto aquí No hacemos nada Vale, necesitamos agua Vamos a ponerle un tanque Ender tank Vamos a hacer uno ¿Qué necesitamos? Un clay in place Un clay in place Vale, tres De esta locura Me voy a poner agua Para vaciar Que me vacíe esta mierda Porque no sé por qué está Ahora Y ahora El del agua Eh, que le voy Mira cómo trabaja Mira cómo trabaja Ole, 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 ole ¡Ole! Vale Y vamos a hacer industria del electrolyzer Que debería haberle dicho Que me hiciera una mierda de estas Pero no, da igual Porque son Tres extractores Que de esto me acuerdo yo Tres extractores Que tiene que hacer Para el electro Duende Y dos advances de estos Esto Un 128 Vale, dos advances Ah, perfecto Pues ya lo tengo Uy Ah, me falta un extractor solo Vale Ahora Mi pregunta es ¿Esta mierda Es multibloque? O no No Esta no es multibloque Vale Y además ¿Cuánto necesita? 128 Y esta era 64 Con lo que Hostia, esto ya está Tú Eh, 128 Podemos darle aquí Me puede venir esta de aquí Esto extrae a 128 Sí Así que esta la podemos poner Aquí Y no explota la verdad Por favor No sé por qué me alejo De la pantalla Si no se va a romper Joder Cago en la puta Vale Esto lo tengo que hacer mejor Esto es una puta mierda Sí Pero bueno Da igual Lo pongo así Para que funcione Y ya está Entonces yo le pongo aquí El bauxita Se le he quitado esta de aquí ¿Vale? Y se lo pongo aquí ¿Cómo se craftea esta mierda? Con team Hostia Esto sí que es lentitud Queridos amigos Bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Que no me... Que no Hostia, que lento es esto, tío Y los rubies Los micrófonos Ah, mira Con esto me da No, incluso son compresors Rubí Rubí dust Industria grande Me da rubí Y el rubí lo meto en el... Este me da crome ¿No? ¿Cómo coño conseguía yo el crome, tío? Ah, eso El rubí dust Para crome Vale, o sea que sí Necesito los rubiores Necesito meterlos aquí Hostia, chaval Hola Eh, mira Ya tengo titanio ¿Qué pasa? ¿Y yo? ¡Wii! ¡Titanio! ¡Titanio! ¡Ja, ja, ja! Madre mía Hostia, el crome Va lento de cojones Vale Y esto lo quemo, ¿no? ¡Uy! No, porque que acabó el titanio, tío Espérate un momento Se me está yendo la pinza Eh... A eso Necesito avanzar Para la siguiente edad Espace AG Advanced Rocketry Advanced Rocketry Hay que hacer un Machine Structure, ¿vale? Que es crome Plates Y Steel Rots Madre mía Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¡Wee! Para conseguir el Ruby Dust Eh... Simplemente También puedo Cruzear Rubís De estos Que tengo unos cuantos Y no valen para nada Me parece A ver Rubí Hola Míralo Ruby Dust Dos Vale Con esto consigo más La verdad Y luego también puedo cruzear estos Es más Piles o Rubies Más titanio ¿Cuántos Rubies necesito para el Chrome? Nueve Nueve Y me da un Chrome Dust ¿Sabes? La madre que lo parió ¡Ja, ja, ja! Vamos a meter esto aquí dentro Todo hecho con inventario y no de mierda Efectivamente, queridos amigos 4 por 9, 36 Necesito solo dos más Ah, esto es más rápido Chrome Dust ¿Y con esto qué hago? ¿En el Chrome Dust? ¿Lo puedo transformar en Chrome? En el Arc Furnace ¡Pum! ¡Pum! Pero el Blast Furnace es muy lento, tío Dos de Chrome Dust Maravilloso Y el Titanio igual, ¿no? También lo tendré que transformar en el En el Blast Furnace Hostia, pues no sé si puedo duplicar esto con materia yuyu Vamos a verlo ¿Titanio? No ¿Chrome? Tampoco No se puede No se puede yuyullear esto Titanio Quita el coque Mira, 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 mira Hostia, qué rapidez, chaval Esto es muy fácil O sea, muy rápido, tío Es mucho más rápido que cualquier otro Blast Furnace Ni que un Luzdia Pues que tengo aquí ¡Titanio! ¡Me cago en tal! Vale, 4 Chrome Dust Vente para aquí arriba Esto lo vamos a transformar en... Y vamos a avanzar de edad al Advanced Rocketry Queridos amigos Nos vamos al puto espacio, joder La edad del espacio Y con esto paro de grabar este capitulín Besitos congelados amigos míos ¡Ole!